En el momento de salir y de los retos a Nacique vamos a ir a la sierra de Nacique Vámonos a disfrutar de la ruta Estamos llegando a La Peña, hermoso lugar, estamos a 30 kilómetros de lugar Madrísimo Una tremenda subida No sé qué porcentaje tenga de desnivel, pero estamos en medio de la selva, atrás de La Peña Es una subida Creo que nadie la ha podido subir rodando, 90 Sale, ahí estamos, seguimos, todavía falta un rato Eso dice, será que sea cierto Bueno, no lo sé, pero ahí vamos Tremenda ruta Subidas, bajadas Y llegamos hasta aquí Ahí va Pámonos Pobá Reserva de la biosfera de Nacique, Tabasco La naturaleza, hay cosas impresionantes Y esa toda fue creada por Dios Los 10 kilómetros De los retos a Nacique Y también nos faltan dos subidas De este nivel Sí En medio de la selva Espectacular Tenemos que vivir este tipo de retos La verdad es que son tremendos Vamos a ir Con Más o menos buen ritmo Digo, dentro de lo que cabe Vale, ahí estamos En medio de la selva Realmente complicado Pero Una chulada de lugar Reto a Nacique 90 kilómetros Una carrera de Cross Country Bastante, bastante demandante ¡Suscríbete al canal!